En el caso del Congreso mexicano hay mucha disciplina de partido, es decir, como dependen de la cúpula para la carrera, entonces sucede que a veces, en su gran mayoría, ni presentan iniciativas de ley, nada más se presentan para votar, o a veces son muy ausentistas, es decir, están en todas las sesiones y así están dedicados a otros ministerios. Entonces, esto es lo que va sucediendo. Puede pasar, como un ejemplo, Lili Tellez, Germán Martínez, que también los escogieron por una cuestión muy oportunista y también de ellos muy oportunista. En este caso, si no me equivoco, la escoge el presidente de la República a través de su partido morena y entonces los escogen para ocupar un puesto, ya sea en la senaduría o diputación federal. Y sin más, pues llega un momento en que renuncian y no sucede absolutamente nada, se mantienen unos días independientes y al poco rato están brincando sobre otro partido para que tengan también las percepciones de las comisiones, porque les van a pagar comisiones. Y eso hacen, o sea, no hay ningún problema ético de que es que traicioné principios. Primero, los partidos no tienen principios. Son unos simples instrumentos ya sin proyectos, ¿no? Ya, sí, por eso a la gente le cuesta mucho trabajo identificar diferencias de proyectos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!